Gabón Gusti hoy, eta Milla Esquer. En primer lugar, lo que quiero es agradecer a todas aquellas personas que en Euskadi han confiado su voto al Partido Socialista una vez más. Y también quiero agradecer el trabajo que han hecho hoy todos los interventores e interventoras apoderados y apoderadas en todos los colegios de Euskadi y que muchos de ellos todavía están recogiendo actas y contando votos en algunos de ellos. Así que a todos ellos mi más sentido agradecimiento y un abrazo. Bueno, quiero comparecer ante ustedes para hacer una primera valoración de los resultados, una valoración que lógicamente es general y con una perspectiva muy general. La ciudadanía española estaba llamada hoy a elegir sus representantes en el Congreso y en el Senado. Y como todos ustedes ya saben, a estas horas el Partido Popular ha resultado el ganador de esos comicios con el 28,7% de los votos y el Partido Socialista se ha consolidado como segunda fuerza con 91 escaños. Desde luego no son los resultados que nos hubieran gustado, pero creo que los resultados nos permiten hacer diversas lecturas. Y la primera es que, como hemos venido diciendo a lo largo de toda la campaña, se ha abierto un nuevo tiempo en el conjunto de España y en Euskadi también, que la ciudadanía ha ratificado hoy con su voto. Un nuevo tiempo que viene marcado lo primero de todo por el fin de la mayoría absoluta con la que el Partido Popular ha gobernado estos últimos cuatro años. Los españoles han castigado esta legislatura de las mentiras y los recortes de Rajoy. El Partido Popular ha ganado las elecciones, sí, pero lo ha hecho con una inédita bajada de 4,2 millones de votos y 65 escaños de pérdida que en absoluto debe ser minimizada por el Partido de Gobierno. Ni triunfalismos ni autocomplacencia. Si algo no ha hecho la ciudadanía española, hoy es avalar la política de recortes del Partido Popular de estos cuatro años y su mayoría hoy es la más minoritaria de la historia de nuestra democracia. Nuevo tiempo también por la irrupción de dos nuevos partidos en el panorama político español con una fuerza incuestionable. Podemos y Ciudadanos se han consolidado como tercera y cuarta fuerza en el Congreso y van a ser fundamentales para la gobernabilidad del país. La gente les ha otorgado un importante voto de confianza y les toca a ellos ahora corresponder a esa confianza. Esperemos que estén a la altura de la responsabilidad que la ciudadanía les ha concedido y que los tiempos exigen. Y tercero, en lo que nos toca a nosotros, el Partido Socialista, en un escenario incierto, cambiante, lleno de dificultades, ha sabido resistir y se consolida como segunda fuerza y principal referencia de la izquierda en España y principal alternativa a Rajoy. Se ha confirmado lo que hemos repetido en multitud de ocasiones, que solo existía una alternativa válida con capacidad para gobernar España a Rajoy y era Pedro Sánchez. Habrá tiempo para hacer más valoraciones en los próximos días y semanas, pero creo que hoy toca apelar a la cautela y a la prudencia, ver cómo se desarrollan esas conversaciones para formar gobierno. Han sido estas unas elecciones generales y es esta una valoración general la que debe primar. Pero la ciudadanía vasca también ha votado y quiero hacer una reflexión, si me permiten, sobre esta cuestión. Porque, frente a quienes han pretendido plantear estos comicios como algo ajeno a la ciudadanía vasca, el aumento de la participación en cuatro puntos y el reparto de escaños revelan no solo que la ciudadanía vasca se jugaba mucho en estas elecciones, sino que su voto no se ha diferenciado en exceso del voto emitido en el resto de España. El Partido Socialista de Euskadi ha obtenido casi 160.000 votos y tres escaños. Subimos en más de un millar de votos respecto a las municipales y forales de mayo y esto supone un cambio de tendencia con respecto a los últimos años y un síntoma inequívoco de que los socialistas vascos recuperamos espacio en el panorama político vasco. Estos resultados nos permiten mantener nuestra representación en los tres territorios. Pese al profundo cambio producido en nuestro ámbito más cercano, los socialistas vascos conseguimos diputado por Álava, por Vizcaya y por Guipúzcoa. Son otras fuerzas, las nacionalistas y principalmente Euskal Herria Bildu, las que no han sabido adaptarse a este nuevo escenario y como vemos en estas elecciones Euskadi se mueve en los mismos parámetros que el resto de España y creo que es un dato a tener en cuenta. Creo que esto es una demostración de una fortaleza que nadie, nadie puede cuestionar. Es dira naiko izan genituen emaitzak, baina zenbait gauza argi geratu dira gaur gauean. Esen atoki aldakor eta berri batetan, socialistok eutzi egin dugula. Espainiako eskerraren erreferentzia nagusia izaten jarraitzen dugula eta gaur egun rajoik duen alternativa bakarra. Eta Euskadin ere garaiberri bat irekidela, hautezkunde haue gurekin bat ezeto zela ezaten zigutenen aurrean, Euskaldunak interesandia zutela eta Espainian larritzen dizkiguten arazoberak, krizia, langabezia, Euskadin ere larritzen gaituztela argi geratu da gaur. Sozialistok iru diputatu lortu ditugu eta pasadan udal eta foru hautezkunde baino, mila boto baino gehiago higo dugu. Azken urteetako tendentziarekin amaitu dugu, alderdi abertsaleek aro berri honetara moldatu ezin izan direla frogatu duten bitartean. Garai berri bat irekida, bai. Urrengo egun eta azteetan erabaki asko hartu behar izango dira. Eta beste alderdeei, sozialistok izango dugun erantzunkizun bera eskatzen diet. Lo dicho, no son los resultados que esperábamos, pero en un escenario cambiante seguimos siendo la principal referencia de la izquierda en España y la única alternativa viable a Mariano Rajoy. Todos los escenarios están abiertos, la gobernabilidad de España no está en absoluto asegurada, se abren unas semanas en las que habrá que cerrar los acuerdos que definan las políticas de los próximos años en España, pero sí se puede decir que hoy hemos vivido una jornada electoral trascendental. Mañana, vascos y españoles nos despertaremos en un país nuevo y confío en que todos los partidos actúen con la responsabilidad con la que nos comprometemos y siempre nos hemos comprometido los socialistas a actuar. Muchísimas gracias por su paciencia y por haber estado hasta ahora esperando. Gracias. 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 Gracias.